Vamos para arriba Ya nos instalamos, entonces si quieres trabajarla aquí en Dora Ya no hay bergama Esas las rentaban también Pero ya ahora hicieron las estables Oh, me acuerdo de aquí, me gusta ir Los que vendían tacos a $, no eran esos Si la vez que venimos aquí, para este lado estaban gritando que tacos a $ Era de este lado Si por eso estaban acá Me gusta ir aquí Un tiburón, un niño está en un tiburón Iba a comprar un tiburón Inflables Aquí no se pueden cuidar Por eso están haciendo tacos A ellos no se hacen tacos Si, pero esos dos ellos, no, pero el otro día había un negocio, bueno, no negocio, así como... A mi me gusta salir adelante Estaba gritando Estaba gritando Wow, mira eso donde se está agarrando Mira donde se está Si viste donde se estaba agarrando Si 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 van a pasar Más Más De hecho no son botes de chiquilla No son muchos Si ellos quieren prisa de pasar, yo también tengo prisa de llegar Más Más Y Más Más La Más yo quisiera tener una maca si? vamos a tenerla tu abuelita la tenia pero me regaló carisima que costo por cierto porque la regalaste? mejor me lo hubiera acabado cargando la santa mejor me lo hubiera acabado a mi pero mamá que estaba en barrio cuándo te dice y cuándo te amaré tú y soy nacido para ti el amor llegando más tiempo que mirar al lado de Dios no sé la grosería que el otro día que ya no nos dejaron entrar pero ahorita esta abierto ahorita si puedes no pero nada que decían que ya esta ya no nos íbamos para allá mira un camion viejo Chevrolet hay viernes el camion se parece el de la película del Diablo verdad? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ayer se daba miedo se parece este camion? Cuando iban todos en la capa ¿Qué pasó? Nos gustaban ¿A quién no se gustaba? No salía bien ¿Cómo? ¿Cómo se veía? Miramos ¿Quién te compró? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Ya vi a la de la sonora ¿Qué fiesta? 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 Increíble que hay tiempo entre gente que encontraste, ¿verdad? Ay, no me digas si encontraste ¿Cómo? No dudo ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Quién eres, pinche? ¿Lleva de tránsito o qué? Acuache ¿Qué fiesta? Si por favor ni me hubiera parado Yo pensé que había dejado otra cosa Yo pensé que había dejado otra cosa ¿Qué fiesta? Es frío, tomando un café y hablar. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Esa es muy grande. Esas son muy extendidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!